¡Pegurón! Vamos a hacer un vídeo para mi propio canal, evidentemente, y también para el de paz mundial, porque estamos hablando de cosas relativas a la paz. Hay un dicho que ha tribuido a los alemanes que habla de que en cualquier momento, cualquier circunstancia, en cualquier punto y hora es posible la paz. La paz siempre es un bien alcanzable. ¿Sabes cómo? Te rindes, bajas los brazos, entregas las armas y ya tienes paz. Resumiendo, ¿qué paz? La de los cementerios, la de vivir en rodillas, la de estar esclavizado, la de sufrir la deshonor y la derrota. No, esa paz no la quiere nadie. La paz de la verdadera y auténtica paz es una paz donde todos tengan una identidad reconocida, donde todos vivan su ser con libertad. donde la alteridad, el reconocimiento del uno al otro, que es la clave de la diplomacia, sirva y funcione en una sociedad como la idealizada al crear la sociedad de naciones o las naciones unidas. La paz que encarna la Unión Europea. Esa paz es la que queremos y la paz que aspiramos. Una paz que es violada por un agresor. Porque la guerra en Ucrania, que empezó en 2014, empezó por la Unión Europea. Había varios países que querían hacer un acuerdo de asociación con las instituciones europeas. Economía, sociedad, política. Lo de la OTAN es algo accesorio. No tiene nada que ver. Porque muchos hablan de la finlandización. Finlandia está en la Unión Europea y no está en la OTAN. Y llegaremos a eso. La paz requiere esfuerzos, pero requiere reconocimientos, alteridad e identidad. Lo que no está tanto en Ucrania no es un accidente natural. No es el volcán de la Palma en las Canarias, eructando lava. Y, oh pobrecitos los palmeros de Canarias. Qué sufrimiento han tenido. Ay, qué tristeza más grande. No es un terremoto en Guatemala. No es un huracán en Haití. Es una guerra provocada por alguien que se sienta en el Kremlin de Moscú. Y ha decidido qué objetivos. Todavía no lo sabemos. Pero dejando de lado a los pobres ucranianos. Y su circunstancia que igual les cuesta su país, su libertad, su soberanía. Un país independiente que son reconocidos en Naciones Unidas. Los europeos tenemos una reflexión que hacer de presente y de futuro, pero también con sabor añejo a pasado. Hemos vivido épocas difíciles los europeos. Momentos de duda, de descalabro, de destrucción, de no saber que separados podemos caer. Pero unidos restablecemos el orden interno en la casa y la brillantez de, en el fondo, un continente faro de libertad. En muchos elementos que convierten la Unión Europea en unidad en la diversidad. Diversos pueblos, pero un mismo espíritu en los principios de democracia liberal que han sido expandidos al mundo en base a potencias europeas como Reino Unido, Francia, Alemania, Italia. Sí, con el reverso tenebroso, pero en el mundo en el que vivimos después de la caída del muro de Berlín, el realismo es una cosa evidente. Vivíamos los europeos occidentales en una burbuja de coprosperidad, sobre todo basado en el paraguas defensivo que nos proporcionaba la OTAN y los Estados Unidos de América. Hay que salir de esa burbuja. Europa debe reencontrarse con su futuro en globalidad y en profundidad. ¿Por qué? Porque nosotros debemos ser dueños de nuestro propio destino, en todos los sentidos. Porque ya en los años 50 estaba planteado, paralelamente a las conversaciones de Messina del año 51, conducentes al Tratado de Roma de las Comunidades Europeas. Había la Comunidad Europea de Defensa con 5 de los 6 países gratificando el acuerdo de aquella Comunidad Europea de Defensa que mergía los ejércitos de la Comunidad Europea en una estructura integrada como era la Comunidad Europea de Defensa. Entre el año 52 y el 54, 1952 y 1954, se establecieron las bases, se pueden ir a buscar respecto a un ejército europeo con un mando unificado. Pero también con un mando político unificado que respaldaron las decisiones de ese ejército. Estas cosas a veces ponen nervioso a algún grupo de gente. Y en Francia, en el año 52 y el 54, estaban pasando cosas muy difíciles que pusieron en riesgo algunas percepciones. Estaba la guerra de Indochina, estaba la incipiente guerra de Argelia, estaba la Tudor de la Cuarta República en el modelo de asamblearismo, que luego sería cambiado por un modelo semipresidencialista, pero tendente al presidencialismo como sería el golpe de mano del 58, con el advenimiento de nuevo del general de Gaulle, el cambio de la República a la Quinta, de la Cuarta a la Quinta, y bueno, la cosa evolucionaría. Pero en el año 52 y 54, los Estados Unidos ayudarían a los franceses en Indochina después de la derrota de Bin Ben-Fu. Y en el año 54, precisamente cuando Francia debería de haber sido la última a ratificar la Comunidad Europea de Defensa, decidió, en la Asamblea Nacional Francesa, decidió no decidir por los dos extremos, precisamente por el golismo y por el partido comunista francés. El comunismo y el golismo de la derecha hicieron sucumbir este proyecto, pero después de la Comunidad Europea apostando por la Constitución, en el año 2003, con Valir J. Cardestein como presidente de la Convención, y precisamente en una patada interna a Chirac en el año 2005, con un asunto que era propiamente francés, de gobierno, de cambio de esto, de lo otro, que luego se reverbaría en las elecciones de 2007, y así Chirac con el señor Sarkozy, que era el que quería entrar en funciones. Y lo que había pasado en el año 2002, con la lucha entre el señor Le Pen y el señor Sarkozy, teniendo los socialistas... Bueno, todas aquellas circunstancias que vivieron Francia fueron un asunto interno. Lo mismo que en 2005 también hubo una votación en los Países Bajos, aunque ya no importaba. Lo mismo que luego hubo un referéndum, un tiempo después, en 2018, con los Países Bajos, que era si aceptaban o no el asunto de un acuerdo con Ucrania. Pero esos referéndum muchas veces, por falta de una mayor profundidad de democracia participativa, son utilizados no para la cuestión que está planteada, sino contra el gobierno que está en ese país en ese momento. Desde entonces, 2005, hasta prácticamente la entrada de Ursula von der Reyen, como presidenta de la Comisión, han dejado de lado las cuestiones geopolíticas y geostratégicas para la Unión Europea, y sobre todo también las fuerzas armadas. En 2003 hubo una profundización por la guerra de Irak. La guerra de Irak supuso un incentivo a los europeos para tratar el tema militar. Hay que hacer un disclaimer, un disclaimer importante. ¿Cuál es? Las guerras existen, los ejércitos existen, no para invadir otros países, no para conquistar a otros, no, no, para disuadir. El principio de disuasión es el que debe guiar la construcción y mantenimiento de fuerzas armadas europeas. No discrecadas, no letonas, no fuerzas alemanas, no fuerzas francesas, fuerzas italianas, no. Unas fuerzas europeas bajo un liderazgo y un balzato de la propia Unión Europea. Para tener una dimensión, como se fueron uniendo los tres pilares, como fueron unificándose progresivamente en los diversos tratados, en el de Maastricht, en el de Amsterdam, en el de Lisboa de 2010, todas las instituciones bajo un mismo paraguas constitucional, a pesar de que la marca de esa constitución siga siendo un tratado y no una propia constitución. Tenemos mucho camino por andar hacia la integración europea, pero hay una Europa de la energía, una Europa de la justicia, hay una Europa que tiene un mercado común y que tiene el euro. El ejército debe ser la pieza fundamental para una política unificada, un modelo nuevo, una construcción nueva, en la que los europeos nos sintamos identificados y defendidos por nuestras propias fuerzas armadas comunitarias. ¿Por qué esto? Porque, como digo, hemos vivido en una burbuja, una burbuja donde nos sentíamos cómodos, donde creíamos que la paz y la prosperidad interna en las comunidades europeas era algo inevitable para siempre y que éramos incapaces de vernos subyugados por una amenaza externa. ¿Quién nos iba a amenazar? ¿Para otros? ¿Argelia? ¿Túnez? ¿Livía? ¿Egipto? ¿Quién iba a ser? ¿Rusia? ¿Fuera de ahí? ¿Estaban muy lejos? ¿China no se iba a invadir desde el otro lado del mundo? ¿Quién? ¿A un país africano? ¿Nadie? Estaban muy lejos y la Guerra Fría había terminado. Pero miramos que los intereses geopolíticos y geoestratégicos a través de la propia geografía son heredados por cualquier régimen, sea de derechas, de izquierdas, de arriba, de abajo, progresistas, de retroceso, esclavistas, anarcosindicalistas, o anarcocapitalistas. ¿Será Putin anarcocapitalista? Bueno, que le hagan un test, si es que alguien logra atreverse a africarse al Kremlin. Bueno, el asunto principal es ese. Nosotros, como europeos, tenemos que mirar al mañana. Bueno, el desafío de hoy está planteado en Ucrania. Pero la unidad, la unidad de Europa, la unidad de los ejércitos, la unidad de que si nos atacan a uno, nos atacan a todos, y debemos ir a taponar la brecha, que tenemos que defendernos como una sola unidad. Incluye el ámbito de la Unión Europea y también de la OTAN. Aunque, aunque no entrar a Suecia y Finlandia, o Boaz, ni a Zimbabina, que también está planteado en la OTAN, en el caso de Suecia y de Finlandia, son parte de la Unión Europea. Debemos defenderles, aunque no estén en la OTAN. Porque si agreden a un miembro de la Unión Europea, agreden a toda la Unión Europea. Unidad de la diversidad, pero unidad. Rusia no debe prevalecer fuera de sus fronteras. Dentro de sus fronteras puede hacer lo que quiera. Tampoco. Tanto. ¿Por qué? Hay dos intervenciones humanitarias legítimas y sin mácula en el siglo VIII. Una es la de Vietnam sobre Camboya. A ver son de los años 70. Vistas del año 78. Recordemos, en el año 75, Camboya sucumbe después de haber caído Seigón. El 1 de abril, no, el 1 de abril no, era el 1 de mayo, el 30 de abril, el 1 de mayo es cuando las famosas imágenes, el 1 de mayo del 75, desalojando la embajada de los Estados Unidos de América en Saigón. Salgón, capital de Vietnam del Sur. Tres años después, había habido un genocidio en Camboya. Los gemeres rojos de Pol Pot habían liquidado a dos millones de camboyanos. Por el hecho de... Saber leer. Tener gafas. Ser intelectuales. Pero, ojo, en el año 68, hubo represalias en China, en la revolución cultural. ¿Se plantea por tener un sofá? ¿Por qué así? ¿Por qué así esto? Es decir, son las evoluciones, estas marxistas alienistas típicas del siglo XX, llevadas hasta el extremo. Vietnam intervino. Arrinconó a los gemeres rojos a una esquina donde sobrevivieron hasta finales de los años 90, hasta el año 98, donde acabó falleciendo Pol Pot. Pero lograron liberar al país. El país había perdido un tercio de su población en un genocidio que llamaba a la intervención humanitaria. Un tercio de la población. No 200 por aquí, un 30 por allá, no, no, no. Otro. En el año 70-71, Pakistán Oriental, que ahora se llama Bangladesh, y precisamente se llama por esto, había sucedido también un genocidio. Recuerden que actualmente Bangladesh tiene una población similar a la de Rusia. En la población, en un territorio muchísimo más pequeño, porque Rusia es el país más grande del mundo, pero apenas tiene población. Porque la población de Rusia es parecida a la de México. En México son tres o cuatro veces la situación territorial de España. Tres o cuatro de España es un México, y la población de México es como la de Rusia, pero Rusia es muchísimo más grande que México. Tiene problemas. Rusia tiene problemas temográficos. Por lo tanto, retrotrayemos al asunto. Esas dos intervenciones humanitarias, con Pakistán Oriental, Bangladesh, posteriormente, la independencia, con Camboya, e intervenciones humanitarias, quien dice que en el futuro no haya que hacer alguna intervención humanitaria en Rusia. Porque debemos recordar Chechenia, dos guerras internas, con un montón de cosas por confesar. O muchas otras situaciones que ha habido ahí dentro. La unidad de Europa. La unidad de Europa es imprescindible. Imprescindible porque nos jugamos nuestro futuro. Nadie puede ejercer el derecho de veto sobre un país soberano e independiente. Excusas políticas. Esas son las cosas que la propaganda, el marketing, ponen encima de la mesa para tratar de justificar lo injustificable. El matón del barrio tratando de emedrentar a los vecinos para que sientan que sus vocaciones como matones deben de ser asumidas por las personas que viven en ese entorno. No. Con esto hay que rebelarse. Hay que rebelarse y la paz no debe ser ausencia de conflicto, sino debe decimentarse sobre la confianza. Alguien que tiene un problema interno de debilidad debe tratarse ese problema él. No a costa de los demás. La pareto eficiencia de que una mayor seguridad, por mi parte, está ofendiendo la seguridad de otros. Para estar seguros, los rusos necesitan un corredor de libertad. Alrededor de ellos un glacis para sentirse seguros y todo esto. Pero, ¿alguien piensa que Ucrania va de Rusia? ¿Alguien piensa realmente eso? ¿Cuántas agresiones sufrió la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas entre el año 45 y el año 89? Dejen de lado los espías. Eso también hubo en Estados Unidos. Agresiones, cero. Cero, cero. Tengo una cosita por aquí, para allá, espías, pero una división del ejército de los Estados Unidos entrando en Minsk, en San Petersburgo o en Moscú. Por cierto, ellos sí lo hicieron en el año 56, en Hungría, y en el año 68, en Praga, en Checoslovaquia. Y en el año 81 lo hicieron en Polonia. Pero, eso son invasiones, invasiones ganas. Que deben de a los europeos hacernos memoria. La memoria de la defensa colectiva. Y la defensa no debe estar en la OTAN, sino en la propia Unión Europea. Sigamos. Y terminemos. Hay que gastar más. Pero también mejor. Porque a veces se dice, es que no pagan la cuota de la OTAN. La cuota de la OTAN, claro que se paga. Religiosamente, no hay deudas de ningún país sobre la cuota de la OTAN. Otra cosa es que se sugiere que se gaste el 2% en tecnología militar. Del PIB. ¿Qué significa esto? Que hay que gastar en la OTAN. No. Que cada ejército debe pagar en su propia infraestructura, ya sea de hombres, de material, un 2% o más del PIB que tenga. Ya sea como aportación a la OTAN, como aportación a la Unión Europea, a un ejército europeo, o para sus propias fuerzas armadas, como algo autónomo e independiente. ¿Dónde está la trampa? Por ejemplo, los griegos, y ahora también lo están haciendo los españoles, están incorporando parte de las pensiones que llevan los antiguos militares a computarse como gasto militar. Y así, elevar el PIB a un 2% o pasar a un 2% como hacen los griegos. Dejando de lado este asunto que es absolutamente sonrojante, hay que gastar más, pero también mejor, de manera más eficiente. Hay países que gastan muy poco y hay países que gastan mucho. Hay países como Rusia que gastan poco, pero de manera muy eficiente. Y hay otros países europeos que gastan mucho y ya veríamos si es un gasto eficiente o no. Y si el material está operativo en caso de necesidad. hay que gastar más, pero también mejor y de manera coordinada para que estos materiales puedan servir a un cuerpo integrado del ejército europeo. Estas reflexiones hay que hacerlas profundizar, avanzar y más en el desafío que tenemos encima de la mesa. los europeos deben de asumir su futuro en sus manos. Que es lo mismo que pedimos para los ucranianos que puedan ser capaces, pero para eso hay que poner la disuasión encima de la mesa. ¿Y cómo se ofrece la disuasión? Siendo capaces de plantear que si somos agredidos la vuelta, la torna va a ser mucho más costosa que cualquier hipotético beneficio que pudieran tener esas fuerzas invasoras y atacantes. Y para hacer eso necesitamos coordinación, unidad y unificación y con liderazgo comunitario bajo el paraguas de la Unión Europea. Gastar más y gastar mejor. Estar coordinados y estar integrados. Esa es la Unión Europea que necesitamos en todas las dimensiones. Una dimensión de exteriores, una dimensión diplomática, una dimensión de defensa, una dimensión de proyección, de poder blando y también de poder duro. Si te vienen con poder duro, si te viene el matón del barrio pegando puños, puedas sacar los puños tú o una navaja o una pistola. Hemos de estar prevenidos. Hemos de estar listos. Nuestro futuro se juega hoy y las decisiones de mañana son basadas en la audacia. La audacia de los europeos. Una que nos ha llevado a una estructura comunitaria como la Unión Europea símbolo de paz pero no es suficiente. La unión de la defensa es el mañana con base en el ayer de hace 70 años de la comunidad europea de defensa. Hay que adelantar y correr sin caernos pero avanzar para una mayor seguridad incluso en beneficio de la humanidad en beneficio de la propia Rusia en el beneficio de el planeta. Tener armas no significa tener dos armas no a la guerra pero sí a una paz con vocación de defenderlos de cualquier agresión. Para que ésta se evite efectivamente el adagio es si me espacen para verlo que traducido libremente sería si quieres la paz mantente alerta. Y sin más es que el recasco agurro vete y jepean gracias Francia es o G o o o as o o o o o o o o essa n o o o o o o o o o Gracias.